... Brutal ataque a balazos contra un senador bonaerense. Cacho Álvarez, exintentente de Avellaneda, fue sorprendido cuando llegaba a su casa de Sarandí. Esto pasó. Intento de asalto o atentado. Melina, 26 días de misterio, 5 detenidos y 1.000 sospechas. Anularon las ruedas de reconocimiento de los menores. Te contamos por qué, además, el rompecabezas de la investigación. El ladrón grabado en Fraganti por la Cámara del Turista, libre con polémica. A la causa por el asalto se le sumó otra por posesión de marihuana cuando lo detuvieron. ¿Por qué lo escarcelaron? El debate. Choque y pánico en el barrio de Almagro. Un auto fuera de control se subió a la vereda. Entre los heridos hay una mujer embarazada. Sospechan que el conductor pudo haber sufrido un ataque de epilepsia. Enfrentamiento de Barra Bravas en Parque Patricios. Chocaron hinchas de San Lorenzo y de Huracán. Ataque a un comisario de la Policía Federal. Condenaron a dos hombres por tentativa de homicidio agravado e intento de robo agravado por haber baleado al jefe antidrogas de la fuerza, Néstor Roncaglia.